Música Hola que tal amigos Bueno pues esta vez vamos a mostrarles Como descargar canciones de Youtube, aquí en nuestro ordenador En nuestra computadora, yo lo estoy usando en una Mac Pero es lo mismo en una Windows Así que tendríamos que descargar No tenemos que descargar nada Eso es lo bueno, no tenemos que instalar Ningún programa, ninguna aplicación Es una web de Es una Un portal de la web, así que vamos a Abrir aquí, yo tengo Google Chrome Y vamos A poner Aquí este Este es el portal que les digo Que les voy a hablar Aquí les estoy dejando la URL De este portal para que Puedan entrar y puedan descargar Sus canciones Pasarlas a Bueno yo las paso a mi computadora A iTunes Y de iTunes las paso al iPhone De una manera muy sencilla Bueno pues este es El La web El portal en la web Se llama MP3 Uses Espero que así se pronuncie Y bueno Aquí en el buscador Lógicamente tendríamos que Buscar la canción Que vamos a descargar Podemos poner este El nombre de la canción O el artista Y el nombre de la canción Yo voy a poner nada más La Pura canción Cuál será bueno En la mesa del rincón Vamos a bajar Ahí está la mesa del rincón Bueno aquí dice Tigres del norte Vamos a darle click ahí En Tigres del norte Y nos va a descargar Estas opciones Dice aquí que Lo podemos bajar de YouTube O de SoundCloud Tenemos 8 descargas de YouTube Y 6 de SoundCloud Bueno pues ahí Escogerían ustedes Podemos ver un previo Si es la canción Que estamos buscando Le damos aquí en play Vamos a darle play ahí Vamos a ver Si es o no es Bueno pues si es Si es la canción Que yo quiero Le damos aquí en download Y al darle en download Va a abrir otra pestaña Esa pestaña La cerramos inmediatamente No la dejemos que Se abra Y la podemos bajar Esta canción A iCloud O la podemos bajar Como les decía A la aplicación De música que tengamos Yo tengo iTunes Porque esta es una iMac Y automáticamente Se abre iTunes Pero ustedes Pueden configurar iTunes En su Windows Para que se abra Automáticamente Al descargar una canción Para que sea más fácil Y lo puedan descargar A su Dispositivo A su iPhone A su iPad A su iPod Si Así que le voy a dar Aquí en download Está checando el video Bueno Esta vez no abrió Otra pestaña Porque Ya lo abrí Solamente la primera vez Parece que es Cuando abre otra Ventana Y este Ahorita ya no la abrió Porque pues yo ya Este Hice una prueba primero Para ver si está corriendo bien Este Este programa Bueno Este Esta web Este portal Y si estaba corriendo bien Bueno entonces Le damos aquí Donde dice download Podemos salvar A iCloud La canción Podemos descargarla ahí O podemos compartirlo Le vamos a dar aquí En download Y lo descarga muy rápido Bueno según La velocidad de su internet El mío Pues es rápido Lo descarga tan rápido Que apenas Si me da tiempo Y abre automáticamente iTunes Y ahí ya podemos Oír la canción Ahí ya le di A descargar Y ya Ya me abrió Este iTunes Le doy aquí En pausear Bueno y aquí Ya está la canción En la mesa del rincón Aquí la podemos editar Esa no es Vamos a ponerle aquí Y nuevamente Para ver cuál es Ahí está Entonces aquí la podemos editar Bueno pues eso ya lo sabe Le quitamos lo del tigres del norte Normalmente le dejamos la canción Le quitamos lo del lyrics La letra Y ahí está Le dejamos la mesa del rincón Y aquí pues si queremos Le podemos poner los tigres del norte Ahí está Y aquí ya tenemos la canción De aquí la podemos Se transportar a nuestro iphone Voy a conectar mi iphone Bueno esto ya Pues ya lo saben Cómo se hace Pero por si alguien No lo sabe Lo estoy haciendo Y aquí aparece Mi iphone Ahorita va a aparecer Aquí está Y aquí nada más Se arrastra Y ya lo suelto aquí Y ya aparece En mi iphone La canción También si queremos Hacer una playlist Pues la podemos hacer Aquí en el archivo Le damos click Y nueva Donde dice nueva playlist Bueno pues aquí Se abre abajo Le ponemos un nombre A la playlist Y ya este Podemos arrastrar Ahí nuestra playlist Le ponemos tigres Arrastramos la canción Donde está Ya se me fue Aquí está Tigres Le damos aquí Donde dice tigres Y ahí podemos ir poniendo Más canciones En esta playlist Y en esta playlist Bueno pues cuando Queremos de llenarla La podemos arrastrar Y la podemos soltar aquí Y ya aparece La playlist En nuestra música En nuestro iphone En nuestro ipod Y o en nuestra ipad Bueno pues este es El sencillo Los sencillos pasos Para poder descargar Canciones de youtube O de soundcloud Y este Esas canciones Pues Poderlas instalar En la computadora Y de la computadora A nuestro dispositivo Bueno pues es todo amigos Espero les guste Aquí les dejo el link De este portal Y pues nos vemos En un próximo video Muchas gracias Y hasta luego